El líder dominicano, felizmente para el honor de la república y para la seguridad de sus amigos, es hombre de otra moral y de otra estirpe. A 63 años de aquel 30 de mayo de 1961, cuando ajusticiaron al dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina, en la lejanía del tiempo se siente el fantasma del tirano, con muchos dominicanos añorando la era del jefe, cuando el hijo de Julián Molina y José Trujillo Valdés fue batuta, ley y constitución. Únicamente que llegue un Trujillo se arregla esto. Óyeme, lo que es con los delincuentes y la basura, nadie puede. Quizás la expresión que hace falta en Trujillo se produce porque muchos de los que no vivimos en la época de Trujillo no sabemos cómo era que se vivía en ese tiempo. A más de seis décadas de su muerte, el recuerdo del presidente Trujillo no solo se refleja en la melancolía de quienes sueñan con la época del jefe, sino en las obras materiales de la dictadura que sobreviven al paso del tiempo. Son muchos los dominicanos que hoy transitan de extremo a extremo por el malecón de Santo Domingo y observan dos obeliscos sin conocer su verdadera historia. El denominado obelisco macho, levantado en ocasión del cambio de nombre de la ciudad de Santo Domingo por el de Ciudad Trujillo en 1936 y el obelisco hembra, construido por el dictador cuando República Dominicana pagó el último centavo de la deuda externa y el país alcanzó su independencia financiera. En la región del Cibao, la dictadura conserva su mayor recuerdo en Santiago, donde se levantó el monumento a la paz de Trujillo, que luego de la desaparición del jefe, fue rebautizado con el nombre de Monumento a los Héroes de la Restauración de la República. Aquí puede volver Trujillo y eso no lo va a acabar, porque matan uno, suben cinco. Eso aquí no se acaba. Una especie de lo que yo he llamado Trujillología nostálgica, una especie de melancolía autoritaria frente a situaciones que no son únicas de la sociedad dominicana. Hacia el sur, San Cristóbal es la puerta de entrada de la región, ciudad natal del presidente Trujillo, que para muchos hoy sigue siendo la ciudad benemérita, en honor al jefe, y hacia el este, por la carretera Mella, antes de llegar a San Pedro de Macorís, sigue en pie el puente Ramfist Trujillo, una obra para glorificar al hijo predilecto del dictador. Hoy otro Ramfist, pero nieto del tirano, dice presente en la sociedad dominicana a más de 60 años de la muerte de su abuelo, defendiendo el legado de quien en aquellos tiempos se hizo llamar el padre de la patria nueva. Hay que ver lo que era el país en el 1930, cuando él subió al poder, y lo que él dejó en 1961, un país ya desarrollado, un país con un sistema vial, un país con un sistema eléctrico, todas las edificaciones por todo el territorio nacional, un sistema educativo a la par con Europa. Aquí hubo hombres que pusieron en riesgo sus hijos y hasta lo perdieron. Con todo y las obsoletas leyes aprobadas con el objetivo de eliminar las huellas que dejó una dictadura que se prolongó por más de 30 años, los recuerdos de la tiranía, malos o buenos, pueden estar presentes en la memoria del pueblo dominicano a través de la figura de Ramfist Domínguez Trujillo, el nieto del dictador, que ya tiene un partido político legalizado y colocado entre las principales fuerzas políticas del país. Para Proceso, Francisco Javier.